Hola, 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 estamos por empezar, vamos a estar unos minutitos en lo que se conecta a la gente, muy bien, vamos viendo, aquí me pueden ir contando los que se vayan conectando de donde nos siguen, vamos a ver, estamos por empezar, nos empieza a publicar, publicar, listo, ya estamos conectándonos, disculpen, estaba conectando, muy bien, pues ya estamos en vivo en Facebook y en Instagram, vamos a darle un poquito más de tiempo, please váyanme escribiendo, de dónde nos acompañan, dónde están, cuéntenme, cuéntenme de dónde nos acompañan, nos están conectando, el día de hoy, ahí lo estoy publicando, el día de hoy vamos a hablar de los beneficios del arrendamiento en Lendera, ¿por qué? Primero, ¿por qué arrendamiento y por qué en Lendera? ¿Cuáles son esas ventajas? ¿Cuáles son estos beneficios? Así que hola, hola desde la Ciudad de México, nos acompañan aquí, ¿quién más? Me escriben por acá desde Morelos, Ciudad de México, Estado de México, empiezan a conectarse, escríbanme aquí en los comentarios de dónde nos acompañan, Lenderianos, inversionistas, desde Chiapas, desde Tlaxcala, La Bella, muy bien, Tlaxcalita, muy bien, tengo ganas de ir para allá, muy bien, ¿quién más? ¿De dónde nos acompañan? El día de hoy vamos a platicar de por qué arrendamiento, el Lendera top de este mes es, ¿por qué arrendamiento y por qué Lendera? ¿Cuáles son esas grandes ventajas que Lendera propone arrendamiento? Please, vamos a darle un minutito más que se acaben de conectar la gente, escríbanme mientras los que no me han escrito de dónde nos acompañan el día de hoy, de dónde se nos están conectando de la Ciudad de México, otro desde Chiapas, otro desde Chiapas, muy bien, tenemos audiencia por allá, ¿de dónde más nos acompañan? Para platicar un poco de esto de arrendamiento y por qué Lendera ofrece esta propuesta de valor de arrendamiento desde Guadalajara, muy bien, un tequilita con su salud, muy bien, desde Sonora, hola, ¿qué tal? Hasta allá, ahora sí que estamos de todos lados de la República, muy bien, muy bien, del Estado de México, Turcla Gutiérrez, Lenderiana de corazón, venga, buenísimo, pues muy bien, si quieren, aprovechando los que ya, ya están aquí acompañando, ¿por qué? ¿por qué arrendamiento? ¿cuáles son los beneficios del arrendamiento? Y para que todo el mundo empiece a entender, déjenme platicarles un poco, primero, ¿qué es el arrendamiento? Porque se habla muchas veces de arrendamiento, Lendera, la plataforma de arrendamiento colectivo, crowdleasing, pero la realidad es que muy poca gente entiende el arrendamiento, y el arrendamiento, para que todo el mundo lo entienda de manera fácil, es cuando yo quiero comprar un coche, lo puedo comprar de contado, lo puedo comprar a través de un crédito, o lo puedo comprar a través de un arrendamiento, el arrendamiento es un contrato de renta, es por ejemplo, cuando ustedes viajan y rentan un coche en la agencia de autos del aeropuerto, y rentan un coche, pagan por los días que lo usan, y al final regresan en coche, desde la perspectiva de arrendamiento es, lo rento por un periodo de tiempo, por un año, dos años, tres años, porque lo voy a usar no para un día de mis vacaciones, o para un fin de semana, sino que lo voy a usar durante un año, dos años, en lugar de comprarlo de contazo, primero, el arrendamiento es la herramienta básica que cualquier emprendedor, empresario, persona física con activa empresarial, tendría que ser la forma natural en que todos compramos un activo, ¿por qué? porque es la decisión inteligente de uso del dinero, no sé si han oído en alguna otra conferencia, o en algún lenderator que haya dado, y siempre uso este ejemplo, si yo soy un fondo de inversión, o un canal para que inviertas tu dinero, y te digo, oye, invierte en mi instrumento de inversión, es un coche, te prometo que te voy a dar rendimiento negativo sobre tu inversión, ¿ok? pues todo mundo como inversionista me diría, no, ¿cómo que te voy a invertir en algo que me prometes un rendimiento negativo? pues eso es lo que sucede cada vez que alguien compra un coche, una máquina, una computadora, una silla, un mueble de contado, porque ese dinero que involucraste o pusiste para comprar ese coche, ese dinero, esos pesos que pusiste en el coche, todos los días valen menos, porque los activos se deprecian, y aquí cuando hablo de activos estoy quitando las propiedades, los bienes inmuebles que tienen un comportamiento diferente, pero las máquinas, los coches, las computadoras, los muebles, todos los días valen menos, es más, el coche cuando lo compras en una agencia nuevecito, en el segundo que lo prendes y lo sacas de la agencia, en ese segundo vale 30% menos, ¿qué quiere decir? que tu dinero perdió 30% su valor, si entiendes esa lógica como inversionista, dirías, ¿por qué alguien compraría un coche de contado? y sin embargo, el 95% de los coches que se compran hoy en México se compran de contado, entonces primero es la lógica, ¿por qué voy a poner mis pesos en algo que todos los días vale menos? mejor en lugar de poner mis pesos en algo que vale menos, lo rento, pago solamente mes a mes, un costo, una renta por su uso, y ese dinero me lo quedo yo en la bolsa para invertir en lendera, o invertir en bitcoins, o invertir en CETES, o invertir en lo que quiera, o comprarme, o irme de vacaciones, o usarlo para otra cosa, no en algo que vale menos, entonces, la lógica de dónde es inteligente usar mi dinero, pues es, ¿para qué compro el coche? y vean desde la perspectiva de una empresa, ¿para qué compro los coches para mis vendedores? mejor los rento, y ese dinero lo utilizo para abrir una sucursal nueva, para hacer una campaña de mercadotecnia, para subirle el sueldo a mis empleados, para comprar, no sé, ampliar mi publicidad en Facebook y traer más clientes, generar más ventas y generar más rentabilidad, y pago las rentas, y todo el mundo dirá, bueno, sí, pero es que pagas las rentas y cuesta más caro si sumas todas las rentas que si lo pagas de contado, o sea, sacas más dinero, sí, pero a través del tiempo, ustedes que son lenderianos, pues ya saben que el dinero vale a través del tiempo, y si ese dinero yo lo pongo a trabajar en algo que me produzca más que lo que se va perdiendo el valor del coche, pues al final me sale mejor tener el dinero en la bolsa e invertirlo, que en un coche que todos los días vale menos, y adicional como empresa tiene una gran ventaja del arrendamiento, que es deducible de impuestos, ¿qué quiere decir? que de mi negocio, de las utilidades que yo genero, las ganancias, yo tengo que pagarle impuestos a Hacienda sobre el 30% sobre esas ganancias, cuando yo meto ese renta como gasto, lo voy a deducir de ese 30% que yo le pago impuestos, en pocas palabras, me va a ayudar a que pague menos impuestos, ¿qué quiere decir? que los impuestos van a pagar el arrendamiento, o gran parte del arrendamiento, si yo sumo el total de rentas que tengo que pagar, menos los impuestos que me ahorré, no solamente ese costo adicional del arrendamiento me lo pagan los impuestos, sino que parte del activo lo va a pagar los impuestos, explicado esto, es, pues entonces ¿por qué demonios la gente compra un coche, una máquina de contado? que sucede lo mismo cuando lo compran a crédito, cuando lo compras a crédito no lo puedes deducir como lo deduces en una renta, la diferencia de deducibilidad cuando yo lo compro en renta es que deduzco el 100% del pago, porque no es mío el coche, lo estoy rentando, cuando lo compro a través de crédito significa estoy comprando el coche poco a poco, es cada vez que pago, estoy comprando un cachito del coche, lo cual quiere decir que solo puedo deducir los intereses que me cobra la institución financiera, puedo deducir menos, puedo usar menos mis impuestos para pagar el costo del activo, más parte del activo, entonces, financieramente hablando, el arrendamiento es la decisión más fácil para comprar el activo, ¿no? y eso nos abre una oportunidad porque en México, como bien saben, tenemos una inclusión financiera muy baja, a nivel de empresas hay poco uso de arrendamiento, entonces el arrendamiento es la herramienta básica para adquirir activos en todas las empresas y todas las empresas, desde la miscelánea, doña Lupita, que está en la cuadra de tu casa, hasta la gran empresa internacional que está instalada en México, todas necesitan activos, todas necesitan muebles, computadoras, máquinas, coches, depende del giro del negocio, el tipo de máquina o coche, la miscelánea tal vez necesita un refrigerador para enfriar los refrescos o un mostrador para atender o una computadora para recibir pagos o para administrar su negocio y tal vez, no sé, la gran industria internacional necesita extrusores y máquinas de inyección y taladros y tornos y máquinas especializadas y una frotilla de coches enormes para sus vendedores y entonces el arrendamiento, uno, es el producto ideal para comprar activos, dos, el arrendamiento es algo, los activos es algo que todas las empresas necesitan, no importando el tamaño, no importando el giro, por ende, si todos necesitan activos y el arrendamiento es la herramienta ideal e inteligente financieramente para comprarlo, ahí es donde el gran beneficio del arrendamiento, dos, cuál es la ventaja de hacerlo en Lendera comparado con cualquier otra alternativa que encuentran allá afuera, porque hay muchas empresas que se dedican al arrendamiento, qué es, cuál es la propuesta de valor única que Lendera pone en sacar el arrendamiento, que Lendera conecta, que con Lendera, como es un modelo de crowdfunding, de fondeo colectivo, pues no es Lendera que le está poniendo el dinero a los activos que le va a rentar a Coca-Cola, IBM o a la empresa que quieran, es ustedes los lenderianos, es la comunidad de gente, sí, Lendera le va a meter un cachito como inversionista, igual que ustedes, pero entre todos van a juntar el dinero, a la hora de quitar la institución financiera, además a la empresa le va a salir más barato el arrendamiento que si lo sacaran con una gran institución financiera que tiene un edificio en reforma en la Ciudad de México, que tiene que mantener un edificio y que tiene que mantener sucursales y que tiene que mantener muchas cosas. Lendera ser una plataforma de crowdfunding digital donde el dinero de verdad, desde la gente como ustedes y como yo, va a ponerse a trabajar en el contrato de arrendamiento, las rentas que pague van para mí, entonces los que invertimos en el arrendamiento que sale en Lendera, pues me estoy conectando con la empresa, porque estoy viendo a qué empresa le estoy invirtiendo y que va a usar el coche que yo voy a ser parte dueño, entonces yo como inversionista no solamente estoy poniendo mi dinero a trabajar y estoy siendo inteligente y la empresa no solamente está siendo inteligente sacando su activo en un arrendamiento porque lo va a poder reducir de impuestos y porque le da estos beneficios que ya les platiqué, el empresario que está sacando el arrendamiento con Lendera está conectando personalmente contigo, con él, con él, con él, con todos y tú y él y él son posibles clientes de esta empresa o no solamente clientes, pueden ser empleados de esa empresa, entonces cuando tú te vuelves inversionista en un contrato de arrendamiento de una empresa mexicana que conoces, no solamente estás poniendo tu dinero a trabajar, sino que estás conectando con la marca, porque cuando por ejemplo te entras a un proyecto, una oportunidad que aparece en Lendera del restaurante y el restaurante está cambiando los refrigeradores, tú inviertes porque te parece que el TIR está muy bueno, el TIR es muy bueno, tu retorno está padrísimo, ya inviertes ahí, pero cada vez que pases por ahí vas a decir oye en ese restaurante yo soy inversionista y entonces cuando tengas que tomar una decisión de en qué restaurante como hoy, ah pues voy a comer en el que soy inversionista porque me voy a pagar a mí mismo, entonces el restaurante no solamente está ganando el arrendamiento más barato y tú inversionista estás ganando el rendimiento, el restaurante gana un cliente fiel o imagínate un empleado que es el que va a usar el coche, que oye pues voy a poner mis 250 pesos a trabajar en el coche que va a arrendar la empresa, que resulta que es el coche que voy a usar yo para vender, entonces yo soy dueño de un cachito del coche y entonces yo como empleado, ¿cómo voy a cuidar el coche? Cuando me lo asigna la empresa uno más a cuando me asigna uno donde yo soy inversionista, entonces lo voy a cuidar porque entonces genera este nivel de conexión entre los inversionistas y las empresas que genera altos beneficios tanto para los inversionistas como para las empresas que solicitan el arrendamiento y esa es la gran ventaja, ese gran beneficio de conectar arrendamiento con crowdfunding, ¿no? Pues básicamente esos son los beneficios, así de sencillo y ahorita más allá de que yo siga platicando me encantaría ver sus preguntas, cuáles son sus comentarios, si alguna pregunta que quieran hacer, ya vi, ya vi, ya ahorita contesto, ya preguntaron de, siguen en esperas de las buenas noticias de la comisión. Bueno, como ya saben estamos operando autorizados bajo el octavo transitorio, ¿no? Ahorita el entender está 100% autorizado. Ya metimos todo nuestro expediente, ya nos respondieron, ya volvimos a responder todas las cosas que nos pidieron. Prácticamente ya cumplimos con todo lo de la comisión. Ya inclusivo, inclusive recibimos una autorización condicionada que entregáramos un papelito, unos papelitos más de la, de la, de la comisión. Actualmente en sí ya podríamos decir que tenemos una autorización, o sea, estamos autorizados porque estamos en el octavo transitorio y ya tenemos una autorización previa a la oficial, que es la que aparece en el diario oficial de la federación. Entonces, vamos perfecto, es, es de conocerse que la autoridad misma va, 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 los procesos han sido un poquito más lentos de lo que se esperaban a un principio. La pandemia redujo los, los, los tiempos. Sabemos que la comisión ya se está reintegrando en, en procesos regulares, lo cual vamos a ver una aceleración de los tiempos. Pero indistintamente de eso, estamos a días de noticias de que salga publicado, porque prácticamente ya cumplimos con todo, ya se entregó todo, prácticamente no hay ningún pendiente del lado de la entera. Es un tema de mera tiempo de trámite para que salga publicado, porque todo lo que ha salido es, oye, me faltó la hoja tal, o me faltó aclarar esto, y se aclara y tantán, y ya se entregó todo. Así que, sí, todavía no salimos del diario oficial de la federación. Oficialmente todavía no tenemos la, la, la autorización ya permanente o oficial. Tenemos la, la, la preventiva que es la octava transitoria. Así que, pues sí, seguimos, se ha decidido como de, de emociones de, ah, el próximo mes, ¿no? Entonces ya en breve estaremos, este, eh, con la noticia ya oficial, que oficialmente no lo podemos decir, ni publicar que ya estamos autorizados, hasta que no salgan el diario oficial de la federación, no tenemos esa autorización, eh, eh, ya oficial, completa, full, pero lo sabemos que, pues sí la tenemos, pero todavía no la tenemos, ¿no? Pero ahí estamos, en ese rado oficialmente lo, 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 lo estaremos publicando y comentando en muy breve, si, si todo, tendría que estar una tragedia para que no, pero bueno, eh, la realidad es que estamos bastante bien. Eh, nos preguntan aquí, cuando las instituciones financieras brindan arrendamiento, ¿son estas las que se llevan el beneficio en el modelo de vender a las inversiones? Exactamente. Cuando un banco te da un arrendamiento, pues, ¿cómo funciona un banco? El banco agarra y te dice a ti, persona física, y te dice, oye, abre tu cuenta de ahorro conmigo, o invierte en mi pagaré banco azul o banco rojo, o invierte en mi fondo de inversión. Eso hace que los bancos se llenen de recursos, ofreciéndote productos, servicios de ahorro, de administración de tus cuentas, cuentas de cheques, cuentas de ahorro, etcétera. Eso los hace que tengan activos. El modelo del negocio del banco es que esos activos, que es el dinero que tú ahorras ahí, lo presten. El negocio del banco es pagarte menos de lo que le cobran al que le presta. El negocio del banco, así como muy sencillito, es la ganancia que hay entre lo que le pagan a los que les presta y lo que te paga a ti como ahorrador. Entonces, claramente, la ganancia del banco está en el spread que hay entre esos dos. Sabemos que en México, pues desgraciadamente para el ahorrador tradicional que mete su dinero en una cuenta de ahorro, pues el rendimiento es cero o menos uno, casi casi. Ya ni se diga cuenta de cheques es menos mucho porque te cobran comisiones, administración y no te pagan ningún rendimiento. Entonces, digamos que para el mundo financiero tradicional, pues su costo del dinero es casi cero. Es el costo de la administración de tu cuenta. Y prestan a tasas bastante altas. Ahí está el negocio del banco. ¿Por qué creen que los bancos pueden pagar esos edificios en reforma y tener todas esas cosas que tienen? Pues porque ese es el negocio. No estoy juzgándolo. Así funciona en todo el mundo. No es que en México sea más. Así funciona el sistema bancario. La gran maravilla del mundo de crowdfunding es que quita al banco del medio, quita a la institución financiera y lo hace a nivel terracería. Hace, conecta a la gente, a esa gente que abriría su cuenta de ahorro o que abre su cuenta de inversión en el pagaré del banco de color, tal que sea, pues en lugar de eso es lo invierte directamente al que le van a prestar y entonces obtiene el 100% del beneficio. Esa es la diferencia entre un crowdfunding o fondeo colectivo y una institución financiera tradicional. Esa es la gran ventaja. Por eso el beneficio se le va al inversionista, porque somos los Ubers, los Ubers, los Airbnbs, los Rapis del mundo de las finanzas y Lendera de los arrendamientos. Muy bien. No sé si hay alguna otra pregunta. Sí. Si la empresa en la que trabajo quiere un activo en arrendamiento, ¿con quién contacto? Es muy fácil. Lendera.mx, ahí hay un botoncito, necesite un arrendamiento o quiero un crédito y ahí le picas y le va a preguntar a quien lo tenga que llenar de la empresa. Es muy fácil. Y le pregunta información básica. ¿Qué quieres? ¿Qué activo? Y ahí empieza todo nuestro proceso para atender a la empresa donde trabajas y que tu empresa pueda sacar un arrendamiento. Una pregunta aquí. Una duda sobre la variación entre las tasas de calificación A, B y C. Por ejemplo, veo que a veces A tiene mayor rendimiento porcentual estimado que C. A pesar de ser de menor riesgo, eso tiene que ver con un compromiso de compras. Ok. Primero, para contestar un poco el tema de las calificaciones, en la sección de preguntas y respuestas viene un poco más detallada la explicación de qué significa y cómo se genera una calificación A, B y C. Dicho eso, que obviamente A es menos riesgo que C o que D. Hay otra variable que impacta en la tasa de interés. Uno es el activo. No es lo mismo un coche que me lo regresa el arrendador o lo recupero en caso de que no me pueda y lo puedo vender en cinco segundos, utilizando cualquier canal de venta, inclusive Kavak para venderlo y lo voy a hacer líquido en dos segundos, a tal vez una máquina, pues no sé, un torno o un extrusor o una inyectora donde el proceso de venta de hacerlo líquido puede tardarse un poquito más. Entonces, eso y distintamente que la empresa tenga un riesgo A, el activo puede generarle una tasa un poquito más alta porque el riesgo general de la inversión, pues puede generar más riesgo. Y adicional tercero, que ahí hay una variable que tal vez eso es buena recomendación, que lo vamos a publicar, vamos a ver si lo integramos, es a veces ya tenemos acuerdo de la compra del activo con el mismo proveedor que surtió el activo. Entonces, puede haber que haya de repente un activo muy especial que salga con una tasa baja y dirás, oye, ¿por qué este A que tiene un coche tiene la misma tasa que este A que tiene una inyectora de plástico? Y puede ser porque el proveedor de la inyectora de plástico ya hicimos un acuerdo donde él se compromete a comprarnos a la endera y a los inversionistas, él la inyectora en el momento que termine el arrendamiento, si es que su cliente decide no comprarlo o extender el arrendamiento, él ya tenemos pactado un precio, te lo compro en tres años a tanto. Entonces, eso le quita el riesgo de que me regresen el activo y yo me pongo a vender inyectora de plástico y me tarde unos meses en vender inyectora de plástico. Eso es un poco la combinación. Vamos a ver si ponemos en las publicaciones, cuando el activo ya tenga un compromiso de compra con el proveedor, poner alguna señal para que ustedes también se den cuenta y puedan discernir entre un activo que tenemos que salir a venderlo al público general y un activo que ya tenga una cuenta de venta. Pero esa es una buena idea, me acaba de surgir ahorita a través de tu pregunta, pero pues sí es muy buena. Indicitamente los invito a que lean preguntas y respuestas, cómo se forman las calificaciones para que entiendan un poquito mejor y discernir en cuál decidir, ¿no? Soy nuevo y no entiendo eso del fondeo. ¿Cómo, por ejemplo, dónde invertí? Faltan 18 días para fondear. O sea, cuando nosotros publicamos un proyecto, los inversionistas empiezan a invertir. Entonces ahí va saliendo el porcentaje que se va llenando. ¿Qué quiere decir? Si le falta, tienen en teoría todas las oportunidades, normalmente las sacamos donde le decimos a la empresa, oye, tienes 60 días para que se junte el dinero. En el momento que se junta el dinero, máximo 60 días, en ese momento cerramos contrato, te entrego el activo y empieza el contrato de rentas. Mientras tú inviertes y se cierra el contrato, ese dinero se está invirtiendo a nivel CETES. O sea, no está detenido el dinero, te está generando rendimiento, no a la tasa del proyecto, pero sí a CETES. En el momento que se llena 100%, en ese momento se cierra el contrato con el cliente y en ese momento empieza el contrato de renta con el cliente y ahí sí te empieza a generar el rendimiento que está publicado. ¿Ok? Ese es básicamente el proceso de cómo se va llenando y los días que le faltan para terminarse de llenar. Aquí otro dice, ¿soy nuevo en la plataforma o no me queda claro por qué después de fondear 100% no veo que cambie los datos? Ah, esa es otra. Qué buena pregunta Luis Alejandro. Cuando ya se llena el 100%, entramos en el proceso de dos cosas. Entregarle el activo a la empresa, obviamente firmar el contrato con la empresa y entregar el activo a la empresa. Y lo que pasa del 100% a que se active es, a veces el cliente se tarda unos días en lo que está revisando el contrato y lo firma. Y tenemos empresas muy rápidas que al día siguiente te lo firman y hay empresas que se lo quieren mandar a sus 44 abogados para que todos estén de acuerdo y ahí a veces se tardan unos más días de lo normal en leer el contrato y firmar. Digamos, ya firmaron el contrato. La segunda parte es te tengo que entregar el coche, la máquina, la computadora. Y a veces el equipo que se va a rendar, está en fabricación o apenas se manda la orden de compra y el proveedor de la máquina dice te entrego en 30 días o te entrego en 60 días. O nos ha pasado un caso donde era un proveedor en Estados Unidos, justo llegó la pandemia, se cerró la frontera y se atrasó tres meses la entrega del equipo. ¿No? Mientras tanto, tu dinero sigue generando dinero porque se está invirtiendo en CETES y está produciendo antes de que entre el contrato de renda. Pero ese tiempo que pasa de que se fondea 100% a que se activa y empieza a operar, ese sería entre la firma del contrato y la entrega del activo. ¿No? Y muchas veces no depende 100% de nosotros. Es más, casi nunca depende de nosotros porque depende mucho más de la entrega del equipo. Hoy, por ejemplo, como saben, hay escasez de coches, de algunas unidades de coches, porque no hay, por la crisis de los contenedores o porque las fabricantes, por la crisis hubo una bronca de chips y eso hay una como lista de espera de entrega de coches ya vendidos de coches nuevos y entonces depende si el coche que quieren arrendar es justo el coche que no tiene la agencia en piso, pues hay que esperar que llegue el contenedor con los coches y se le entrega al cliente y esos días pasan, ¿no? El nuevo sistema está, está en producción, Gabriel, no te lo quiero adelantar. ¿Cuándo? Porque no quiero decirte que mañana y no te, o no esté. Mejor prefiero sorprenderte con magia. Aquí está el nuevo sistema. En breve va a estar todas estas nuevas, nuevas funcionalidades, una imagen más moderna, más ligera y también viene, no les quiero adelantar las sorpresas que vienen, pero vienen unas padres. Bueno, les digo, no le digan a nadie, va a salir ya la telendera en unos mesesitos, no días, pero sí mesesitos, que va a ser mucho más fácil todo. Pero bueno, en breve, en breve vamos a estar sacando nuevas. La realidad es que los meses anteriores nos jaló mucho la atención a todo el proceso de la autorización, pero ahorita estamos concentrados 100% en esta lendera 2.0 que en breve esperemos estarles enseñando y que nos las aplaudan, nos las critiquen, nos ayudan a mejorar. Eso no quita que nos den todas las recomendaciones que en ese uso diario que tienen de la plataforma de lendera, todas las ideas que se les ocurren que les gustaría que tuviera la plataforma, la aplicación, no dejen de escribirnos en las redes sociales, en el chatter de la página, en su interacción con la lendera. Denos todas las recomendaciones que se les ocurran, que nos ayuden a hacer una mejor experiencia para ustedes, ¿no? Preguntan acá si cualquier empresa y cualquier giro puede sacar un arrendamiento. De inicio sí, obviamente tienen que ser giros legales. No damos arrendamientos a los negocios turbios e ilegales todavía, no, ni tenemos planeado hacerlo, pero si el negocio es legal y está operando, o sea, quiere decir que ya tiene ventas en México, ya puede ser candidato a un arrendamiento, ¿no? Y nuestra tarea va a ser ver cómo sí, de una manera segura y mitigada, ¿no? Para poderlo publicar en la plataforma. Ok, aquí nos preguntan, ¿el proyecto de Holistic a partir de cuánto comenzará a pagar? Entiendo que ya prácticamente está, está ya en días, si no es que ya arrancó y estará en primera renta, será el próximo mes, porque se atrasó un poco en la firma, en la firma del contrato y ya está firmado, ya hizo el pago del anticipo y de la publicación, ya prácticamente ya debe de estar. Entonces, quiere decir que estamos a días. Ahí les encargo, ayúdenme a contestarle de Lendera sobre esa pregunta en específico. ¿Cuáles son los siguientes pasos para Lendera? Pues bueno, uno es internamente para hoy México, pues es toda esta versión 2.0 de Lendera que viene desde cambio de la página, una evolución y mejora de la página, nuevas herramientas para ustedes, inversionistas, para administrar, viene la app, vienen buenas herramientas, digo, ya saben que sacamos el autobit ahorita segmentado para ciertas inversiones a partir de cierto monto, pero vamos a ir ampliándolo para todos los usuarios, tanto el autobit como el autoinvest o el nombre que todavía no le hemos definido como, pero vienen todas esas cosas. Y uno de los proyectos que viene para el próximo año y el siguiente año es la internacionalización. Estamos ahorita prácticamente decidiendo en qué país va a ser el segundo país de Lendera y estamos planeando en los próximos tres años abrir cinco países más para que Lendera no sea exclusivo de México, aunque somos los primeros en México. Va a ser la primera global, ¿no? Y eso nos va a ayudar a conectar con más inversionistas, con más oportunidades y que cada vez haya más, más, más opciones para ustedes inversionistas y obviamente más opciones significa diversificación y diversificación significa menos riesgo y mejores rendimientos. Muy bien. ¿Para cuándo automizan los préstamos en Lendera? Los préstamos en sí ya están automatizados. Lo que vamos a automizar más son las inversiones para que tú puedas programar. Ya está ahorita en un piloto la autoinversión a los inversionistas. Si no mal recuerdo esa parte, si ya tienes más de 20 mil pesos en tu cuenta, puedes solicitar el autoinvest o el inversión automática. Si ya tienes más de 20 mil pesos en tu cuenta y ya entras en ese modelo de autoinversión. Pero lo vamos a ir sacando cada vez más digital, más en la página y para todos los inversionistas poco a poco lo vamos a ir haciendo, ¿no? Luis Alberto dice, si quiero comprar un activo que ya terminó el proceso de renta del cliente, ¿a qué valor de venta se realiza? Es el valor residual. Todos los arrendamientos tienen un monto, un porcentaje que habla de valor residual. Ese es del monto de evaluación del coche cuando se está arrendando. El porcentaje que corresponde, ese es el valor al que se podría comprar el activo. Ya sea que lo compre la empresa, lo compre con nuestros empleados o lo compre quien sea, ¿no? Cuando el cliente nos regresa el activo al endero, lo que hacemos es lo publicamos en la sección del endero que dice venta de activos. Y ahí cualquiera de ustedes puede entrar a comprarlo a ese precio descontado, ¿no? Este... pero la mayoría de las veces alguien de la empresa o la empresa misma compra el activo. Mi proyecto de MiBus Transport se supone que ya se fundió, pero ¿cuándo aparecerá como fondo exitoso? No en proceso. Pues tiene que ver un poco del tiempo de entrega y la firma del contrato. Ahorita te contestamos específicamente sobre ese y damos continuidad. También ahí me ayudan a contestarle a este Arturo Lada. Digo, hay más preguntas y más preguntas. Ya se nos acabó el tiempo, pero voy a contestar un par más, ¿ok? Si quisiera comprar... Ok, ya esa, ya la contesté. Hace unos días que publicaron la oportunidad de Presmex, llegó la notificación vía WhatsApp, email, inmediatamente ingresé al portal y nunca apareció la oportunidad. La realidad es que hay proyectos. Cuando los proyectos a veces son chicos o el activo está muy fácil y a veces la comunidad de inversionistas hay clientes como como Presmex o como hay otros como que han salido muchas veces publicados. Los inversionistas ya conocen, ya les ha ido bien y entonces esos jalan a los inversionistas y un poco es en el momento que se publica se llenan en segundos, ¿no? En el caso específico que comentas, Eden, de Presmex, se llenó, creo que no duró ni dos minutos el proyecto abierto que se llenó así, se llenó en un segundo. No nos dio oportunidad. Ya cuando estábamos saliendo los mensajes de WhatsApp y redes sociales, ya se había llenado y por eso cuando te metiste, ya no lo viste. Y es un poco de oportunidad. En el momento está tabuso por eso de lo que comentábamos antes de el programar tu autoinversión para que no tengas que estar ahí conectado, listo, en sus marcas listas corre, sino que ya programas cuál es tu política de inversión y de riesgo. Decir, oye, solo quiero invertir en los SaaS 250 pesos si tengo saldo en mi cuenta. Entonces lo programas y ya automáticamente, si tienes 250, se invierte automáticamente. Eso es lo que estamos trabajando en Eute Invest. Ahorita solo está para los que tienen más de 20 mil pesos en su cuenta y poco a poco lo vamos a ir bajando para que sea para todos, ¿no? Estamos justo en esta prueba piloto para terminar de apretar las tuercas y que funcione perfecto para todos. Los felicito por la cartera vencida tan baja que tiene y sería bueno una gráfica de empresas que ya pagaron. Sí, me gusta eso, Jimmy, es una buena idea para que lo pongamos ahí. Ahorita con la misma autorización estamos por abrir una sección de datos y estadísticas y resultados de Lendera donde justo va a venir toda esta información de todos los proyectos que ya pagaron de todo. Indistintamente que también en tu concentración, en tu resumen personal, también queremos meter ahí un campo donde sepas todo lo que ya, todos los proyectos que ya terminaron, todos los que siguen activos, todos los que igual si tiene alguno con atraso pues estén ahí también para que lo tengas con una claridad y una visión muy fácil y puedas administrar mejor tu inversión. Pues muy bien, creo que ya son todos. Creo que ya me hicieron todas las preguntas. De todas maneras, si me quedó alguna, aquí las tengo guardadas y encantado les contestamos. Muchas gracias a todos los que estuvieron en este Lendera Talk. Definitivamente es un tema, es el tema base de por qué existe Lendera en el arrendamiento y sus beneficios. Espero que les haya aclarado sus dudas, sus preguntas. Si tienen más, háganos a saber, escríbanos en lendera.mx, en el chatter, en el whatsapp, si ya están activados como whatsapp de Lendera, en alguna red social, en cualquiera, en Lendera. Nos pregúntanos que sean, recomiéndenos lo que sean. Si tienen quejas, quéjense, son bienvenidas, nos ayudan a ser mejores, nos ayudan a entender qué es lo que tenemos que mejorar, porque esto se construye entre todos, porque Lendera conecta, porque conecta, porque creamos realidades, porque queremos un mejor país, mejores empresas y mejores inversiones para todos. Así que, pues gracias a todos. Los veo en el próximo Lendera Talk en noviembre. Ahí les avisaremos, les estaremos comunicando cuál será el tema. Si quieren sugerir algún tema en específico que quieren que hablamos, que hablemos, pues también sugiéranos. Y si hay muchos que quieren que hable del mismo tema, pues hablamos de este tema. Pues muchas gracias a todos. Buenas noches. Que tengan un buen cierre de octubre y un extraordinario inicio de noviembre y feliz final de año también, de una vez. Pues bueno, pues muchas gracias. Y ahí nada más adelantando. Programa de referidos también es otra sorpresa que en breve verán. Así que pónganse atentos. Ahí van a poder ganar ustedes para referir a sus amigos para ganar dinero. Venga. Pues muchas gracias a todos. Ahora sí me despido. Nos vemos. Hasta luego. Buenas noches.